La coordinación del área de Ciencias de la Salud y los programas de Licenciatura en Nutrición y Salud Pública tiene muy bien invitar a la comunidad universitaria a nuestro inicio de ciclo de educación continua en Nutrición y Salud Pública. En el marco de la inauguración tenemos la conferencia por parte de la doctora María Judith Durán Flores, denominada Estilos de Vida y Salud. En primer lugar agradezco mucho a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas y su interés en profundizar en estos temas. Entonces es fundamental hablar sobre estilo de vida y salud. ¿Por qué? Porque si nuestro estilo de vida es saludable, nosotros estamos estimulando constantemente la autorregulación y autogeneración del organismo en sí. Entonces hay tres elementos que son fundamentales para que esto se logre cada día, que es la identificación y manejo del estrés, la calidad de la alimentación y que ésta deberá ser biocompatible. Entonces ahí vamos a profundizar en muchos aspectos en los cuales no tenemos la información suficiente para saber realmente qué alimentos benefician estos procesos que mencioné de autorregulación y autorregulación y por ello es tan importante que sea una alimentación biocompatible de acuerdo a nuestro diseño biológico. Y el otro factor importantísimo es la importancia de que cada día se realice ejercicio físico, porque el ejercicio físico también estimula mucho los procesos de autorregulación del organismo, elimina tóxicos y favorece en mucho que el ser humano tenga acceso a nuevas secreciones neuroendócrinas internas. Entonces ahí los esperamos y esperemos que poco a poco ahondemos mucho más en estos procesos. Muchas gracias.